Compas, como ustedes saben desde... perdón, hola compas por si no lo escucharon desde el principio. Desde la mañana estuvimos transmitiendo lo que estaba pasando en el Líbano. Habíamos primero informado de un terremoto y resulta que este terremoto fue provocado por una fuerte explosión en Beirut, en la capital de Líbano. Pues según la información que dan a conocer a través de la agencia EFE y la agencia francesa de noticias, es que al menos 50 personas perdieron la vida y 2.750 resultaron heridas. Se reportaron daños generalizados en los vecindarios cercanos. Aún se desconoce el motivo del estallido hasta el momento. A través de CNN dijeron que la explosión fue algo sin precedentes. Aún se desconoce todavía, hace tres horas lo que ocurrió, pero las autoridades indicaron que se trataría de una explosión de una fábrica de pirotecnia. Vamos a la agencia EFE, vamos a revisar los detalles. Lamentamos, de verdad lamentamos a través de este canal lo que ocurrió allá en el Líbano. Le mandamos un saludo a la comunidad mexicana que se encuentra en el Líbano. Y también aquí familiares libaneses que se encuentran en México y que tienen allá todavía familiares, allá en el Líbano. Pues según la agencia EFE una gran explosión por una combustión, fíjense nomás, de 2.750 toneladas de nitro de amonio, nitrato, perdón, es nitrato de amonio, una disculpa, en el puerto de Beirut ha asolado la capital libanesa dejando decenas de muertos y miles de heridos. En un momento en el que País, y se los había mencionado en la mañana, vive una de sus peores crisis económicas desde el final de su guerra civil en 1990. A media tarde de este martes una explosión de grandes proporciones en el puerto de Beirut ya aumentó el número de muertos, son 63 las personas sin vida y 3.000 heridos, informó a EFE, un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato con los hospitales de la capital colapsados por los lesionados y agregando por la situación del COVID-19. Fíjense nomás, 63 personas sin vida y más de 3.000 heridos. Lamentamos de verdad mucho, hoy es un día de luto nacional en el Líbano por esta explosión que es sin precedentes. Y bueno, aquí confirman que se habla de una explosión de nitrato de amonio, no es de sodio, es de amonio que puede utilizarse como fertilizante conservante para fabricar pólvora. Eso es lo que provocó el estallido. El jefe de seguridad general asegura que la causa de la explosión en el puerto de Beirut ha sido un fuego en un depósito que almacenaba material altamente explosivo confiscado de un barco hace meses. Fíjense, habían confiscado en ese barco, no fue un derrame de combustible, no fue nada de eso, fue que habían confiscado ese barco. Y ojo, aquí podría haber algo más. Probablemente los que traían el barco de forma ilegal pudieron haber provocado la explosión. Esto deja esa investigación abierta. Ojalá que, si en todo caso se comprueba que hay responsables, pues estén ante la justicia. Si es que eso llegó a pasar. O por una situación accidental, sí tendría que también ver quiénes fueron los responsables de dejar de esa manera el material, sabiendo que era altamente explosivo. Fíjense, hay muchas responsabilidades en este asunto que dejó al menos 63 muertos y más de 3 mil heridos. Lamentamos, de verdad lamentable esta situación que hasta provocó un fuerte terremoto. Le mandamos un abrazo a la gente de Líbano. Cuídense. De verdad, aquí desde México estamos con ustedes, igual como también lo estaríamos cuando sucede una tragedia, cuando sucede una situación de violencia, cuando sucede otro tipo de situaciones. Siempre estaremos ahí, compas, informando por lo menos. Saludos, compas.